Broadway vs Hollywood, Metro vs Autopista, Church vs Otani. Los Yankees y los Dodgers renuevan su lucha estelar en la Serie Mundial por primera vez en 43 años. Dos de los equipos más exitosos del béisbol se enfrentan a partir del viernes en el Dodgers Stadium. Los Yankees vienen de conquistar su banderín número 41 de la Liga Americana y los Dodgers su número 25 de la Liga Nacional. Nueva York busca su 28º título de Serie Mundial pero el primero desde el 2009 mientras que los Dodgers el octavo de su historia y segundo en un lapso de 5 años. Nueva York tiene marca de 8 ganados 3 perdidos contra los Dodgers en el enfrentamiento más frecuente de la Serie Mundial incluyendo 6 a 1 contra Brooklyn y 2 a 2 desde que la rivalidad se convirtió en la Gran Manzana contra Tinseltown. Mickey Owen, Algeo Frindo, Kuki Lavalletto, Sandy Amorós, Johnny Podres, Don Lancer, Sandy Cufax y Reggie Jackson crearon imágenes imborrables en el enfrentamiento que comenzó en 1941 con uno de los giros más extravagantes de la Serie Mundial. Este próximo viernes, Yankees de Nueva York y Dodgers de Los Ángeles, una vez más en la Serie Mundial de Broadway vs. Hollywood. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo Tactú.